¡Y el Salsón! Y el compa Alejandro ¡Saló por la hueta! Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo ¡Y el Salsón! El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma ¡Vamos a ver sabrosos! Pasen y pasen los años ¡Mucho más que me gustó! ¡Qué bello el padrino! ¡Porque tú me enseñas ¡Marcelino Hernández! ¡Como nunca lo hicieron! ¡La padrina! ¡Hermelita Cana! ¡Todo mi gente! ¡Gualita Cahuatache! ¡Guerrero! ¡Que tú se me olvidaste! ¡Todo mi paisano! ¡Lomba Soña! ¡Cada vez que te encuentro por ahí ¡Ya lo ves como antes! ¡Dónde están esos tiempos de ayer! ¡Cuando tú me gustó! ¡Dónde está papalita! ¡Dónde está papalita! ¡Vamos a ver si te encuentro por ahí! ¡Y eso! 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 ¡Y échale mis rayos! ¡Rabiosa! ¡Rabiosa! ¡Dinastía Díaz! ¡Ale, gente, voy a cagotache! Oye, escucha ya que raro... Cada vez... ...ya no eres como antes... ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Hoy me vine a buscar porque ya no has vuelto Mi sabor De poderme mirar y que se me quita en la luz de tus ojos Se va